Sino que tenía la fuerza y la capacidad de mover objetos. La curiosidad de Eckhartl fue mayor. Es por ello que decidió dejar una videocámara en el lugar donde había captado estas imágenes. Dejé grabando y en un pedazo del video se escucha un lamento largo y al momento que acabe el lamento se voltea mi canasta de ropa. Ponga atención en la escalofriante grabación. ¿Tú aquí dejaste la cámara grabada? En este banquito de aquí dejé la videocámara de aquel lado grabando en la noche. Digo, lo que durara porque mi memoria era de dos gigas. Entonces la dejé grabando y aquí es donde se vieron las imágenes. Los rostros. En los rostros, en este plástico. Ok. La energía que el especialista percibía en toda la casa era muy fuerte y podría tratarse de algo sumamente negativo. Sí hay algo en este hogar y no es el que está provocando esa situación. Eso sí te lo puedo garantizar. Ahora, me extraña. De sobremanera que ahorita que estábamos midiendo, bueno, yo estaba midiendo aquí la energía, no hay ningún punto de la casa que me mande a un positivo, todo es negativo. Y con una fuerza, es más, yo siento que me jalan el péndulo. Fíjate cómo lo muevo. Y si medimos, pon tu mano izquierda, por favor, así. Sí. No se puede dar cuenta, Ricardo. Sí, no, y además el movimiento es fuertísimo. No, no, no. Yo comparación de otras investigaciones a las que hemos ido, no es tan fuerte el movimiento. No, para nada. Minutos más tarde, nuestro camarógrafo logró captar un sonido muy agresivo. Con cuidado, en la parte de atrás de Armando hay un cuchillo y no sé por qué tuve ahorita la impresión de que podían... ¿Se ha caído algún... ...traste o algo? No, incluso mi mamá un día vino. ¿Qué pasó? Escuché una voz clarita atrás de mí. ¿Y qué te dijo? Sí. Aquí está, cuidado, eh, cuidado, Armando, que se me da pendiente. Te dio escalofrío. Sí. Sí, 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 sí. Aquí está ahorita, estoy... Y el perro está labrando. Sí. Se está empezando a mover. Escuche nuevamente. ¿Traste o algo? No, incluso... ¿Traste o algo? No, incluso mi mamá. La energía que se percibía en el ambiente era muy fuerte. Es por ello que Octavio utilizó agua, sal y una veladora que ayudarían a armonizar los espacios donde esa fuerza se manifestaba. Y ahorita vamos a checar la sal y vamos a checar el agua. Cuando terminemos, si hay algún cambio. Ok. El agua y la sal va a absorber esta energía. Ahorita no se ha movido, está cambiando, pero te voy a explicar por qué está más tibio. Porque al momento que sintió el salmo y pusimos el fuego, la sal y el agua, se movió para atrás. Posteriormente nos dirigimos a la siguiente área, para que el especialista continuara la armonización. Estando ahí, confirmamos que la energía se movía entre cada espacio y el residente sentía la presencia muy cerca de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo que no provenga de la luz, en este momento se retira. Gloria al Padre, gloria al Hijo. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. ¿Quién dijo? Yo. ¿Tú dijiste eso? Sí. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Estate tranquilo, aguantas. Gloria a Dios, Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre de mi Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo que se siente aquí un poco mal este Eka, ¿quiere de mí con él? Sí, pero necesito... ¿Cómo te sientes, Eka? Es que sentía algo. Aguantas, necesito seguir aquí quitándolo para que... Dame un segundo, haz oración. ¿Alcanzas a ver cómo está el fuego? Al regresar a la estancia donde habíamos dejado los elementos utilizados para la armonización, nos encontramos con una gran sorpresa. ¿La sal? Me has entrado aquí, ¿verdad? No. ¿Cuando yo entré, ahorita, escuchaste algo? Sí. ¿Te escuchaste? Un otro día. Las manifestaciones eran cada vez más agresivas. A mí me llama mucho la atención lo que comentaste hace rato, respecto a estos cuadros. ¿Estos cuadros no pertenecen a nadie, a la familia, a tu familia? Mira, tu esposa. ¿Tu esposa? ¿Pero qué, qué...? ¿Vieron? Sí, sí. ¿Vieron que se cayó esto? ¿Cuál? ¿Qué se cayó? Esto se acaba de mover. Solito. Ve, ve, ve. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Se sigue moviendo todavía. Mira, 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 mira. Se están moviendo. Se está moviendo. Mira, mira, mira. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí ahorita con nosotros? ¿Sí o no? Ve, 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 ve. Eso. ¿Estás aquí ahorita con nosotros? Yo lo siento, lo siento. Lo siento, David. ¿Estás aquí ahorita con nosotros? ¡Ah, qué fuerte, eh! ¿Tú lo estás percibiendo, Eka, eh? Sí, no, yo lo estoy sintiendo. No se ha ido de mí, lo sigo sintiendo igual. Pero eso no fue todo. Más tarde en la cocina escuchamos algunos golpes y los objetos continuaban moviéndose sin explicación. Es que el video que tengo del lamento, cómo se escucha, híjoles, me impresionó mucho. Sí, no, 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 no. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero... Créeme que... Mira, 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 la canacilla, la canacilla, la canacilla. Eh... ¿Eh? Nadie la movió, ¿eh? ¿No? La canacilla. ¿Viste? Sí. Está moviendo sola. ¡Oh! Para Extranormal, Ricardo Gómez. Energías muy negativas en dicho lugar, ¿no es así, Octavio? Mira, bastante energía negativa y sobre todo con evidencias muy fuertes. Créeme que esa noche no fue una noche muy simple. Sobre todo porque estábamos enfrentándonos a entidades o demonios. Son incubos y sucubos y son bastante fuertes. Constantino. Sí, Rosy, este tipo de energías normalmente atacan a las personas que tienen un bajo nivel de conciencia. En muchas ocasiones porque quizás tuvieron alguna depresión o algo que bajaron la guardia. Entonces lo recomendable es que hagan oración, que puedan elevarse para que así queden protegidos y ya se alejen de este tipo de problemas. En Alemania, en los años 30, se llevaban experimentos atroces y deshumanizados donde millones de niños sufrieron terribles consecuencias. Estos son los relatos del vampiro. Es fácil ver qué tan simple es de curar con la medicina. Dolor de cabeza con una pastilla. Dolor del estómago con una inyección. Esa es la parte muy bonita de la medicina. Pero nunca has preguntado de cómo fue esta evolución tan rápido, tan drástica en la medicina. Porque antes no era así. Entonces, ¿en qué momento y a qué precio fue descubriendo los curas, las soluciones de los problemas? ¿Quién fue? ¿Cuándo y dónde? ¿Y a qué costo? Vamos a regresar en el tiempo. En 1934, en Alemania. Ahora, imagínate un partido político. La más fuerte en tu país. En esos tiempos, los nazis. O SS, el SS. Que eran, no soldados, ni criminales. Pero el grupo más fuerte de Adolf Hitler en esta guerra mundial. Era un grupo de doctores. Que viene trabajando por la compañía farmacéutica más grande del mundo en esos tiempos. Y su misión en la guerra mundial era hacer experimentos en los seres humanos. Los doctores más interesados en el tema de hacer experimentos con los seres humanos. Llevaron un hospital entero a su campo privado. A su hospital privado en el bosque. Llegando, mataron más del 75% en un solo golpe. Sin razón. De ahí, dividieron la gente en ciertos grupos. Niños, niñas, mujeres, mujeres embarazadas, adultos, ancianos, homosexuales y gente enferma. Cada división la mandaron a un cierto cuarto para tomar un baño. Pero esta agua era agua. Llena de víridos. Invernado. Saliendo de los baños, inyectaron a la gente con virus. Y el motivo de toda esta operación era ver las reacciones en cada división. Por ejemplo, los niños. Enfermo de polio. Si sirve la inyección, la medicina. O qué es lo que va a pasar si inyectan más veneno. Igual, las mujeres embarazadas. ¿Sí puedo aguantar las inyecciones de medicina? ¿Mal? Un ejemplo muy cruel con las mujeres embarazadas. Era ponerlas en una mesa. Sin dejarlas moverse. Sin anestesia. Y inyectar la mujer con un veneno. Y abrir el corazón. Abrir el abdomen. Para ver la reacción de los órganos internos. Y para ver la niña morir. Lentemente, pero sufriendo. Obviamente con la mujer gritando con dolor y espantos de lo que tú puedas imaginar. Pero para estudiar el corazón. ¿En qué momento se va a parar? ¿O los órganos? ¿Qué colores de sangre? ¿Qué tan rápido se muere la niña? Y fui miles y miles y miles de casos así. Las condiciones de guerra, en donde sea, siempre son extremos. Sucios. Imagínate que estás peleando. Y estás en la línea y recibes un balazo. La infección. ¿Cómo vamos a tratar eso? ¿Qué medicina sirve? Muchas veces, mucha gente, muchos soldados en Alemania estaban muriendo. Y la gran preocupación de Hitler era, ¿Cómo voy a salvar y curar a esta gente en la línea? Sin trasladarlos a los hospitales. Es interesante saber que antes de la guerra mundial, no hubo un libro de medicina moderna. Todo era muy folclórico. Yo soy el vampiro. Y estás en mi sección. Aquí en Extra Normal. Nos vemos en la semana que entra. Imágenes tristes, desagradables e inhumanas, donde pequeños inocentes sufrieron cruelmente, sin deberla ni temerla. Y ahora es momento de ir a una pausa comercial, pero al regresar, veremos la primera parte de la investigación de la semana. No le cambie, esto es Extra Normal. ¡A regresar! Después de un diario, la casa sigue sola. Te garantizo que está enojado. Muy enojado. Está muy bien. ¿Qué pasa con ti? Adentro. Voluntario. Adentro. 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 Ya estamos de regreso en este su programa. Recientemente Octavio Lizondo tuvo una corazonada. Algo no lo dejaba tranquilo al 100%. Sabía que debía regresar a un lugar que le marcó la vida. Fíjate que, como tú bien lo comentas, a este lugar donde acudió todo el equipo extra normal fue mi primer lugar de trabajo. Vivimos experiencias muy fuertes en este lugar. No nada más tu servidor, varias personas también que en ese momento estaban en ese lugar. Y bueno, nos enfrentamos a algo bastante fuerte. Esta es la primera parte de una magnífica investigación. Cuando las casas son abandonadas, se deterioran al máximo dando un aspecto misterioso y hasta tenebroso. El introducirse a estas propiedades puede convertirse en toda una aventura. Y más aún, cuando se asegura que en el interior es posible encontrarse con supuestas energías de fantasmas que se han apoderado del lugar. Esta ocasión fue muy especial debido a que la casona abandonada...